¡Rayos! Estamos atascados en el tráfico. Pues sí, pero es que eso es porque tardaste mucho tiempo maquillándote. Debimos salir más temprano, ¿no lo crees? ¿Y qué esperabas? Nos invitaron a una fiesta en un crucero de lujo, Krilin. Es cierto. Se trata de la fiesta de cumpleaños de Bulma, la persona más adinerada del mundo. ¿Crees que lleguemos tan tarde como para perdernos la competencia de bingo? ¡Los premios van a ser increíbles! Se nos va a hacer muy tarde.